Enrique, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Gichero le habla. Hola Germán, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por este contacto. Gracias por recibirnos, Intendente. El motivo, la razón de este diálogo tiene que ver con el inicio de la obra de los piletones, de las cloacas, en la localidad, que se van a ubicar en un terreno que fue adquirido por el municipio. ¿Es así? Sí, la verdad Germán que muy contentos, porque en un mega plan de obras, dentro de un proyecto llamado Sintra 2030, que piensa que cada una de estas obras estructurales le permitan a nuestro pueblo cumplir con esa idea de mirada de ciudad, de localidad sustentable, poder dar comienzo a la obra de cloacas ha sido tal vez uno de los sueños cumplidos, de los mayores sueños de los intrenses cumplidos, en una localidad donde las napas están muy altas, donde hoy también avanzamos mucho sobre el tratamiento del agua con arsénico, y donde hay otros servicios esenciales desarrollándose, la obra de cloacas es, sin lugar a dudas, prioridad, y ponerla en marcha un gran orgullo para todos los intrenses. La obra de cloacas, sin dudas, es una de las prioridades que por allí tienen muchos municipios, y una de las obras básicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Coméntenos un poco cómo fue el desarrollo, la gestión, y cómo se fue avanzando paulatinamente hasta este presente. Bueno, como toda obra de envergadura, se sueñan, generalmente los vecinos la manifiestan, la solicitan, se sueñan, se preparan técnicamente, se gestionan, hay un proceso de insistencia, se contacta permanentemente uno, en este caso con Enosa, con un enlace decisivo que fue a través de Martín Gil, para después tener la grata noticia de que se firman los convenios generales específicos, después se recibe el anticipo de obra, y ahí uno ya empieza a celebrar que estos sueños empiezan a ser realidad. La verdad que estamos en esta etapa ya de ejecución, se han licitado las mismas entre tres empresas de Córdoba y la región, ha ganado la empresa Redex, que ya ha iniciado esta obra, como decís vos, en un predio que compró el municipio, en las afueras, en el noreste de nuestra localidad, detrás del hipódromo municipal, donde se van a instalar las tres primeras de las seis lagunas de tratamiento final, y también hemos comprado un predio de mil metros cuadrados, donde ya se está trabajando en la estación de bombeo. Un verdadero sueño cumplido, que no hace otra cosa que confirmar que podemos pensar en las urgencias, pero también en este plan estratégico, pensar que estas obras, estos servicios esenciales, traen salud, traen otras posibilidades de crecimiento en nuestra localidad. Hablamos de avances y de tiempos de concreción de esta obra, ¿de qué plazo estaríamos hablando para su ejecución? Y además, si esta obra alcanzará a la totalidad de la población allí en Sintra. Esta obra tiene, por sobre todo, la respuesta troncal, como te contaba, estación de bombeos y laguna de disposición final, más 600 metros de la domiciliaria, pero ya ha sido presentado en Enosa y aprobado técnicamente la segunda etapa que contempla el resto de la localidad norte, del ferrocarril al norte de Sintra, para tener luego una tercera etapa que haga al sector sur. La verdad que estamos muy contentos. Es un inicio de 600 metros domiciliarios, pero que nos van a dar a nosotros la concreción, como te contaba, de un sueño y de una de las obras más esperadas por los Sintrenses en una localidad donde las napas y las complicaciones siempre han sido muchas al respecto. Enrique, recién ha mencionado obras estructurales destacadas para la localidad, además del sistema de desagües cloacales. ¿Qué otras podría mencionar en todo caso que son de importancia precisamente para el desarrollo? Sí, hasta paradójicamente en estos casi tres años de gestión, atravesados por complicaciones importantes en lo sanitario, en lo climático y algunas complicaciones en el mundo desde lo económico, Sintra ha cumplido con algunas obras estructurales decisivas. Lo de cloaca hay que sumar a un proyecto de agua presentado, pero un servicio de agua que, como te contaba, ha recibido algunos destiladores de la CONICET para bajar el nivel de arsénico en una zona que es la de mayor caudal de arsénico de todo el país. También la llegada de la conectividad a través de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. De manera especial estamos a un mes de inaugurar la línea de 33.000 volts. Realmente hay un cambio total en la cantidad y calidad de la energía. Hay inversiones decisivas del Estado Nacional en vivienda, en una comunidad que ha crecido casi un 30% en el dato preliminar del último censo y por ende demanda mucho de la vivienda y el parque industrial. Creemos que son obras largamente anheladas, esperadas durante la historia misma de todo nuestro pueblo, que hemos concretado en estos casi tres años. Y seguramente estamos trabajando para mejorar el sistema de agua y para pensar en algunos otros servicios básicos que se sigan ampliando en nuestra localidad. Enrique Méndez Paz, Intendente de Sintra, gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros avanzamos, estamos situados en la región. Y un hecho que llama mucho la atención, en General Cabrera le hackearon la cuenta bancaria al consorcio caminero. Y le robaron 4 millones y medio de pesos, nada más y nada menos. Este hecho ocurrió ayer, miércoles. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando fueron a revisar de forma virtual la cuenta, chequearon cuántos fondos había en esta cuenta bancaria del consorcio caminero y se encontraron con este faltante dictamen.